Ahora van todos los ticos a reclamarle al árbitro, que gana la marina aquí en Casiro, el 3 Fernández. Exactamente, le dijeron de todo, el tico rojo le dice que marcas, que es lo que marcas, mientras que Fernández inmediatamente decía, no lo tocó, no lo tocó. Son palabras inmediatas de los ticos sobre el árbitro, se prepara Pavel Pardo, que se acomoda ya el valor en el punto penal. Le dijimos que teníamos miedo de este árbitro, que le está arreglando el partido a México, si convierte en Pavel Pardo. Le dijimos que Mayri tenía que cuidarse, y la pregunta es si aquí hay carga desde atrás para penal, porque no es amonestado Mayri. Le va a pegar Pavel para el segundo, ahí va Pardo, y esta excelente oportunidad, Pavel, ¡goooool! 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 De México lo hizo Pavel Pardo Tras lo que para mí es un grosero error del árbitro 2 a 0 ganó A México A los 8 minutos Pavel Pardo marcando el segundo para la selección mexicana Polémica decisión de Terry Bond Parece haber un desplazamiento pero cae aparatosamente Pavel Pardo dentro del área No con mucha convicción el árbitro compra 2 a 0 Arriba México y ahora todo cuesta arriba para los chicos Alta de Leandro Amarilla para El hombre de Pumas tiro libre Ahora la falta fue de Mayri Y el gamonetó fue a Freddy Fernández El árbitro Terry Bond Y fue más por el reclamo Sammy que por la falta Porque Mayri Y más bien se hacía a un costado Y no quería entrar en tanta polémica Mientras que el festejo y ahora sí fue un trenecito bien marcado Cuando va Pavel Pardo a la zona de banca Donde todos hacen este trenecito que practicaron desde la semana Le va a pegar Álvaro Saborío a esta pelota parada desde lejos Saborío Ochoa Un zapatazo venenoso De Álvaro Saborío abajo Sin dar rebote seguro Agazapado Paco Memo Ochoa vino con gran potencia México está ganando 2 goles a 0 Aquí está nuevamente El puntazo Estupendo Abajo Paco Memo Ochoa con seguridad respondiendo Oscar Rojas Marca Pinto Se abre el marcador en Puerto España Gol de Honduras Falta sobre Andrés Guardado fuerte Que se duele Es para María Es para María Va muy fuerte Roy Mayri El lateral derecho lo tiene que amonestar Terry Bond simplemente